...clausurando. Compañeras diputadas y diputados de la decimosexta legislatura, Presidente y Mesa, el día de hoy me gustaría hacer una propuesta ante este pleno debido a un tema de operatividad en los trabajos de nuestras comisiones y del trabajo de las y los diputados de la decimosexta legislatura. Me gustaría proponer ante este pleno el hecho de que pudiéramos sesionar, como dice la ley orgánica en su artículo 29, los días lunes y miércoles, al inicio de la decimosexta legislatura, la Junta de Gobierno pasó a través de este pleno y tuvimos a bien aprobar, modificar estos días por martes y miércoles. El hecho es que sesionamos el día miércoles a las cinco de la tarde, digo, el día martes a las cinco de la tarde, y el día miércoles a las once de la mañana. ¿Qué está sucediendo? Y muchos no me van a dejar mentir. Estamos saturando las agendas del día martes y del día miércoles, más bien del día martes, porque todos los diputados queremos venir el día martes, sesionar durante la mañana, llegar a la sesión en la tarde, posteriormente continuar las sesiones de trabajo de las comisiones durante la tarde-noche, y ha llegado el momento en el que hemos estado sesionando de ocho de la mañana a dos de la madrugada, por ejemplo. Y la ley dice que deberíamos de sesionar los días lunes y miércoles. Por hacerles un ejemplo muy práctico, el día de hoy había comisiones agendadas desde temprano, muchos pertenecemos a varias comisiones, y había un tema muy importante y en el que yo quería participar en la revisión de cuentas de los municipios en la Comisión de Hacienda. No pude estar en la Comisión de Hacienda, que es un tema importante de vigilar y que es parte de nuestro trabajo, porque yo tenía comisiones donde sí pertenezco. Entonces, se ha estado saturando la agenda a tal grado de que se ha vuelto inoperante el hecho del trabajo legislativo. Al inicio de este año, el presidente actual de la Junta declaró en su mañanera que este año iba a ser un año de productividad, y también situó a los secretarios técnicos para decir que era un año de productividad porque había mucho rezago, porque no se estaba haciendo productivo en la decimosexta legislatura. Sin embargo, no podemos ser tan productivos como quisiéramos, porque solo tenemos un día, estamos en un día sacando o tratando de sacar todos los trabajos. Yo entiendo que muchos de nosotros tenemos proyectos políticos importantes y que queremos estar en nuestros municipios haciendo este trabajo de procedimientos, que además estamos fuera de tiempos políticos. Pero también es importante que podamos nosotros tomar en cuenta el hecho de que tenemos que ver que el trabajo legislativo sea un trabajo legislativo que en realidad sea operante dentro del Congreso. Es bastante... Y no lo digo, no lo estoy inventando. La ley dice en el artículo 29 que serán sesiones ordinarias, las sesiones que se realizan los días lunes y miércoles de cada semana dentro de los periodos de sesiones ordinarias de la legislatura. Pero la ley también es flexible y dice, pueden convocarse también a sesiones ordinarias en días diferentes cuando así lo considere la legislatura. Es decir, que la ley está siendo tan flexible y nosotros, la verdad, estamos siendo un poco irresponsables al solo querer sesionar nuestras comisiones o darle trabajo a nuestras comisiones solo los días martes durante la mañana y después de la sesión durante la tarde. Y gran parte también de las quejas que también he manifestado dentro de este poder es que hemos empezado nuestras sesiones ordinarias hasta con tres horas de retraso. Cuando ya están programadas, por ejemplo, los días martes a las cinco de la tarde, las y los ciudadanos ya saben que a través de las redes sociales y los medios nosotros estaremos sesionando a las cinco de la tarde. Pero a veces sesionamos tres horas después. ¿Por qué? Porque la agenda de las comisiones está saturada y hay temas importantes que se tienen que agotar en las comisiones y no se quiere dejar las comisiones y entonces sí también dejamos de ser productivos y conscientes con la ciudadanía que nos ve a través de los medios de comunicación. Por eso hoy someto a consideración que se pueda... Apelo a la buena intención y yo sé que las y los diputados de la decimosexta legislatura han vivido lo que les estoy diciendo y apelo a ese buen criterio para que podamos, este diputado, someter a votación como propuesta el hecho de que podamos regresar a sesionar los días lunes y los días miércoles. Es cuanto.